Un día, en una intersección, el semáforo se puso amarillo. Un conductor que se acercaba al semáforo pensó que sería arriesgado acelerar para cruzar rápidamente antes de que se pusiera rojo, por lo que frenó su vehículo frente al paso de peatones. Otro conductor que venía metros atrás se detuvo tras él y furioso comenzó a gritarle. Tocaba la bocina insistentemente y gritaba insultos con todas sus fuerzas. Lo culpaba de no haber podido avanzar por la intersección y seguir su camino. En medio del alboroto, alguien tocó la ventanilla de su auto. Para su sorpresa, era un oficial de policía, que sin mediar palabras le gritó que se bajara del auto con las manos arriba, pues estaba detenido. El oficial lo llevó a la comisaría, donde tomaron sus datos y lo ingresaron a una celda. El hombre se preguntaba por qué lo habían detenido de esa manera. Tal vez había sido grosero, pero no era para tanto. Rato después, el policía se acercó a la celda y abrió la puerta. Llevó al hombre a la recepción y entregándole sus pertenencias, le dijo Disculpe señor, me temo que todo fue un malentendido. Le explico lo que pasó. Cuando me acerqué a su auto, escuché sus gritos y su desesperación por salir de allí lo más rápido posible. Mientras caminaba para pedirle su licencia, noté que llevaba pegado en su parachoques varios adhesivos que decían ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Sígueme el domingo a la iglesia. Y otro con el emblema de pez. Además, traía un rosario colgado en el retrovisor. No pude evitar pensar que el auto era robado y por eso lo detuve. Esta graciosa historia nos enseña la importancia de ser coherentes entre lo que creemos y lo que hacemos. Recuerda que no basta solo con ir a la iglesia todos los domingos. Debes estar con Dios las 24 horas todos los días. Las personas no ven lo que tú crees, ven lo que tú haces. Así que sé coherente con tus creencias. Si te gustó esta reflexión, recuerda que puedes darnos tu apoyo dándole me gusta y compartiendo este video con tus amigos y familiares en las redes sociales. Si quieres recibir notificaciones de nuestros próximos videos, suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita. Eso nos ayudaría mucho. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Gracias.